Autoridades investigan en Las Vegas qué pudo haber provocado que una mujer condujera su vehículo en una transitada zona peatonal, atropellando a múltiples personas que caminaban en la acera. El accidente ocurrió en Las Vegas Boulevard, misma zona en donde se localiza Plant Hollywood, el lugar en donde se celebró el certamen de belleza Miss Universo. Reportes iniciales indican que hay más de una decena de heridos y que la responsable trató de darse la fuga, pero fue detenida. Se le practicaron exámenes de sobriedad.